Ya, hacemos una cuncia entonces Una buena cuncia chidota, báilelo como lo sienta Pero báile que ya me dio Vamos a cantar el Pilcán de Bajamar Así que para que se llene la pista Báilemos que ya me dio ¡Esa es buena! Yo no canto, tengo que bailar ¡Aquí salió, vamos a cantar! ¡Ella llegó en pinta de Bajamar ¡Aquí salió, vamos a cantar! ¡Ella llegó en pinta de Bajamar ¡Ella con su ala, contigo yo con su madre! ¡Ella llegó en pinta de Bajamar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!